Hola mi amor, quiero decirte que estás siempre a mi lado, en mis sueños y en mi realidad. Tu amor siempre está aquí. Ha pasado el tiempo y no logro escapar, porque sigo viendo tu sonrisa en mi soledad. Porque sigo viendo tu mirada, esos ojos tristes que me matan. La luna me sigue como para recordar, que una vez juramos ante ella nuestra eternidad. Que juramos nunca olvidarnos, de este amor que no quiere dejarnos. Por siempre tú, por siempre aquí, caminando entre mis sueños. Por siempre tú y tu mirar, un anhelo que es eterno. Por siempre tú, por siempre aquí, son recuerdos que están vivos. Quiero desaparecer dentro de ti. Respetar con un murmullo de tu voz. Por siempre tú, por siempre aquí, son recuerdos que están vivos. Por siempre tú, los unidos de tus pasos siguen en ese rincón. Por siempre tú, por siempre aquí, caminando entre mis sueños. Por siempre tú, por siempre aquí, caminando entre mis sueños. Por siempre tú y tu mirar, un anhelo que es eterno. Por siempre tú, por siempre aquí, son recuerdos que están vivos. Por siempre tú, por siempre aquí, son recuerdos que están vivos. Por todos los años, por siempre aquí, son recuerdos que están vivos. Por siempre tú y tu mirar, un anhelo que es eterno. Por siempre tú